El Guadalajara vive días muy difíciles, pero según Jorge Vergara, el futuro representa entusiasmo en las arcas del rebaño sagrado. Los rumores de una supuesta enfermedad hicieron que el propietario de Grupo OVNI Live Chivas se apartara de sus responsabilidades y le diera prioridad a su salud. En su lugar, José Luis Higuera y Amaury Vergara tomaron las riendas del club y ahora, tras un deprimente clausura 2019, el conjunto tapatío busca renovarse. Y para empezar con el pie derecho, anunciaron la salida de José Luis Higuera, quien deja el cargo de director general luego de cuatro años dentro de la institución. Esta decisión pudo darse luego de que Jorge Vergara, a través de un comunicado en redes sociales, hizo oficial que su hijo Amaury tomara la presidencia de forma inmediata. Jorge cree que el liderazgo y entusiasmo de Amaury será vital para que los rojiblancos retomen del nivel y regresen a los primeros planos en el torneo Apertura 2019. Por otro lado, la salida de Higuera cumple el deseo de muchos aficionados quienes por fin ven una luz, luego de tantas desilusiones. Jorge Vergara se deslinda de las decisiones deportivas de Chivas, pero su labor dentro de la institución será principalmente de dueño y consejero. Ojalá quien llegue haga todo lo posible para sacar del bache a los jaliscienses.